Podemos ver un poco mejor la distribución de cómo está la carga en estos últimos 14 días por las regiones de la Organización Mundial de la Salud. Vemos cómo sigue habiendo un incremento en el caso de la región de las Américas. Ayer era del 40.0% y ahora ya está en el 42% y también la región europea tiene una disminución y es lo que vamos a estar viendo en los siguientes días, cómo se reduce la región europea y cómo se incrementa la región de las Américas, que es, vamos a decir, prácticamente la última región que en su momento está haciendo y va a ser afectada por la pandemia como tal, 42% entonces para las Américas. En la siguiente actualizamos nuestras cifras para México, 4.219 casos, es un incremento de 375 casos en relación a lo que teníamos el día de ayer. 9.983 sospechosos, si recuerdan también esto, los sospechosos se han mantenido estables, es decir, se han estado o confirmando o negativizando y no han crecido en los últimos días. De hecho, tenemos hoy menos sospechosos de los que teníamos el día de ayer. 21.267 personas también ya han dado negativas, es decir, tuvieron alguna sintomatología respiratoria, pero su prueba fue negativa para SARS-CoV-2. Lamentablemente, 273 defunciones, también se actualiza esta cifra y ya son más de 35 mil las personas que han sido estudiadas hasta el momento en relación a la epidemia en México. Como vemos, la ciudad de México, que es el punto más oscurito que tenemos en el medio del mapa, es aquella que ya superó los mil casos como estado y como región y por lo tanto, pues mantiene esta coloración. Música Música